Hola y bienvenidos a juegos mensajes de hoy. Hoy tenemos con nosotros un gran juego que nos lleva acompañando prácticamente toda la vida, Operación. Es un juego de la marca MB de 6 a 12 años de 2 a 4 jugadores. Quiero hacer hincapié en este partido de aquí de 6 a 12 años porque me parece un tanto extraño, dado que creo que un niño de 6 años va a tener bastante dificultades en jugar este juego porque es bastante complejo el pulso y para 12 años que lo limiten me parece muy poco porque a día de hoy yo creo que puedo seguir jugando con mis colegas y te sigues divirtiendo y pasándotelo bien igualmente. Esta versión que tenemos aquí es del año 2000 pero existen multitud versiones del año 80, del año 90, de los 2000. Os estoy dejando algunas fotos para que los veáis y actualmente todavía se sigue vendiendo. Abajo os dejaré un link por si lo queréis comprar para que os sea más fácil encontrarlo. También tenemos versiones temáticas, como es el caso de los Simpsons, de Marvel, de los Minions, etc. Os estaréis preguntando de qué va este juego. Bueno, pues si no lo sabéis ya, este juego consistía en extraer los órganos a este señor de aquí sin que la nariz se les desviese y al final de la partida, quien más dinero hubiese obtenido de realizar las operaciones correctamente sería el ganador de realidad. Y venga, vamos a abrir la caja y vamos a ver qué contenía. Vamos a ver ahí. Lo primero que vemos son instrucciones, tanto en portugués como en español. Es deciros que están muy bien explicadas, muy sencillitas, muy cortitas, así que poca cosa de decir de ellas. Retiramos un transportador por aquí. Tendríamos aquí el dinero que nos van cuando realizamos las operaciones. Serían billetes de 50 y de 200. Son exactamente iguales a los del hotel que ya vimos. Que por lo que se ve, me ve reutilizado el diseño. Luego tenemos las tarjetas, que son estas de aquí. Que están divididas en médico y en especialista. Serían 12 de cada una. Lo que pasa es que como vienen en portugués y en español, pues aquí se ven más. Pero vamos, esta es la textura de la tarjeta que debería que eres especialista en el corazón en este caso. Que tenéis que extraer el corazón y el dinero que te daba por hacerlo correctamente. Tendríamos un montón. Y luego tendríamos los órganos. Que son estos de aquí, que tendríamos el hueso de la risa, la mariposa, el corazón, lápiz, una llave inglesa, la gomita, la manzana, el cubo, otro hueso, una especie de tostada, un caballo y otro hueso más. Recogemos los órganos. Y por último, ya lo que tendríamos es el tablero de juego, que era este mismo. Que traía, pues lo que es el paciente, el señor este de la lucecita, donde iríamos introduciéndole todos los órganos y según las tarjetas nos indicaran, tendríamos que ir extrayéndolos con las pinzas sin que el colega quitará. Esto significaría que hemos fallado. Y bueno, mi conclusión personal, es que es un juego muy divertido, para toda la familia, para jugar con colegas, te vas a echar unas buenas risas. Un poco difícil para niños de 6 años, como os dije, pero que merecen la pena sin dudas. Acordaos de suscribiros al canal, dadle a me gusta, y aquí tenéis vídeos más solos para que sigáis viéndolos. Muchas gracias, y hasta pronto, juegos mensuales de hoy.